Música Nuevamente aquí de regreso en Lashmi para compartirles voy a hacer un espacio para ofrecerles los servicios que estamos dando en Lashmi Beauty Spa Lashmi Estamos en la colonia Jardín Balbuena y tenemos una gran variedad de paquetes, de tratamientos faciales, de tratamientos corporales Lo digo siempre de verdad, el apapacho no debe de faltar para nosotros, eso también es parte de cuánto me quiero, cuánto me acepto Es un regalo que nos estamos dando Es la parte de Lash El parte de Lash La parte de Darte ¿Cuánto me estoy dando? De Darte, claro Y entonces aparte, tenemos paquetes de verdad, unos paquetes muy muy gratificantes para ese apapacho Un regalito, están las fiestas de septiembre, no olvidemos esa parte ¿Cuánta gente en el mes de septiembre? Tengo tanta gente conocida que cumpleaños Cumpleaños, empezó por mi mamá Sí, claro Mi hija Mucho ¿También? Mi esposo, mi mamá y grandes amigas, de verdad De verdad que las bendigo a todas También una de mis sobrinos, el 6 de septiembre Pues a todos los que cumplen años en este mes de septiembre, es el momento Denles un apapacho, un regalito, no está mal, un facial, un corporal, un masaje relajante Un masaje relajante, el cuerpo lo pide Ay sí, de verdad que es parte de darnos De darnos Y de verdad, si la vida también te lo regala Fíjate que siempre en esa parte de cuando estamos recibiendo un regalo Tú me estás dando un regalo y yo ya estoy pensando en cómo te lo voy a devolver Exacto Y entonces eso no es estar recibiendo Es al contrario, muchas gracias, gracias porque pensaste en mí Y me quedo con el regalo y ya, y no estoy en deuda Ya, eso Porque nos sentimos en deuda cada vez que alguien nos da A mí me acabo mucho Y eso creo que toda mi vida lo he hecho, de verdad A mí me dicen, te invito a comer, vamos Te invito a comer, vamos, vamos O sea, de verdad dicen, ¿eres tan difícil? Sí Es que no puedes dejar de darte Y si el universo, el universo conspira Y trabaja de una manera tan maravillosa Que él te lo está dando en la persona que tú menos te lo imaginas Y sabes que no, pero ahí viene esa parte de Esa, de lo sencilla, de lo linda que eres Porque mucha gente no es así Mucha gente la haces a una invitación Y de verdad hay gente que, ay mira, ¿sabes qué? Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer Yo sé que tenemos a lo mejor otras prioridades Pero si alguien te invita y de verdad sabes que es de corazón ¿Por qué hazlo? ¿Qué? No hay que darnos ese El decir, ay no, es que no Y a veces ponemos tantos pretextos Y eso no se vale La gente de verdad, y todas son importantes Todas somos importantes Y si te lo están haciendo esa invitación Aceptan Además de todo se están tomando el tiempo El tiempo Y el espacio para considerarte Para tomarte en cuenta Tú date ese tiempo también Y ese espacio de regresar algo Así es De dar algo también ¿Por qué? Porque la vida de verdad Mira, yo te puedo decir Yo tengo siete años dando este taller Ok Creando Abundancia Se llama el taller que yo doy Tengo siete años Y durante todos estos siete años Lo comencé realmente a dar Por una amiga que me dijo un día Es que tú sabes muchas cosas Me encantaría que me enseñaras algo Y yo es que no sé No sé qué te podría Yo como no entiendo qué es lo que yo te podría enseñar No sé, pero yo sé que tú sabes muchas cosas Y me encantaría Entonces Empecé a leer las siete leyes espirituales Y dije Ok Le voy a explicar Cómo trabaja el universo Así es Curiosamente Y te lo comparto El primer taller que yo empecé a dar De hace mucho tiempo También En esta parte de facilitadora en talleres Fue mi taller De atrae prosperidad y abundancia hacia tu vida Curiosamente No hay curiosidad en esta vida Ahí están mis hijas que lo pueden decir Sí, claro Empecé con dos personas De verdad Y yo dije No importa Algo me decía que tenía que dar ese taller Y con esas dos personas Mira Cómo es la sinergia Y la sincronidad del universo Siempre es tan mágica y maravillosa Que si nosotros en verdad Nos pusiéramos a platicar con mucha gente Nos daremos cuenta que su historia No es tan diferente a la nuestra A la de nosotras, claro Y que hay cosas muy parecidas Claro Que hay una sinergia de verdad Y que por eso es también Así es Que te conoces Que te unes Además de todo Siempre lo he dicho A Angie yo tuve la fortuna De verdad De conocerla Fue Nuestras miradas se cruzaron Nos sonreímos Y dijimos Hola ¿Cómo estás? Pero además de todo Ni siquiera estábamos cerca No estábamos en un lugar cercano Donde pudiéramos platicar en ese momento Sino yo volteé Porque yo estaba en una fila Hasta delante Volteé a ver a otra persona Y nuestras miradas se cruzaron Así es Nos sonreímos Y de verdad Aquí estamos juntas Aquí estamos Aquí estamos juntas Y desde ese día Realmente nos pusimos a platicar Y te das cuenta Te das cuenta Y es cuando el universo Te da a las personas ¿No? Hace que las personas Este Lleguen Que te unas a ellas ¿Por qué? Porque tú no sabes que sembraste Y no sabemos Porque nunca sabemos realmente Claro ¿Qué fue lo que sembramos? Ahora hay que ser los más conscientes Así es Por eso de que es lo que sembramos Pero Las coincidencias Las diocidencias Las diocidencias Las diocidencias Siempre pasan para algo mejor Para algo mejor Para un bien común Y eso es en parte De que jamás le puedes decir a alguien Que te está dando algo Su amistad Una sonrisa Una sonrisa Una palabra Una palabra ¿Cuánto? Una palabra ¿Cuánto cambia? Claro En el momento que tú le dices Y haces una llamada Y le dices a una de tus hijas O a tus hijos O a tu familia A tu mamá Papá Este sé Te quiero Te amo No se olvide que te quiero en este día De verdad Y si es la primera vez Dicen A lo mejor sí Nos están acostumbrados Y van a decir ¿Qué le pasa? Claro Pero no me lo había dicho Es tan sanador Tan hermoso Y esa emoción Que invade Darle a la persona Que tú tienes al lado Algo tuyo Es lo mejor ¿No? Como dices A veces convivimos Estamos en familia O estamos en una casa Y a veces Ni siquiera te saludas Así es Entonces Desde ahí comenzar Porque si nosotros queremos Porque todos andamos buscando Nuestra abundancia económica Y claro Y se vale Nuestra abundancia económica Se basa Cuando estemos conscientes Que nuestra abundancia económica Se basa En lo que hemos creado En nuestra vida En lo que hemos creado En todos los niveles En todos los niveles De nuestra vida Físico Mental Espiritual Emocional Claro Nos vamos dando cuenta De que entonces El dinero Solamente es un resultado De todo ello A mayor conciencia Mejor resultado De la cuestión económica Exactamente Cuando estemos trabajando Las áreas de nuestra vida Y cada vez Somos más conscientes En cada una De ellas De verdad Que van llegando Las cosas Se van poniendo Las cosas Y la realidad Es que cuando nosotros Trabajamos más A nuestro ser Las cosas materiales Regresan A nuestra vida Y ya no son tan importantes Como antes Claro Porque te vas dando cuenta De que tu ser No hay nada Y nunca va a haber Nada que lo pueda alimentar Y además de todo No me dejarás mentir Cuando nosotros estamos Ayudando a alguien Desde Acrescentar a su ser Que conozcan a su ser Ajá Y que tú estás siguiendo Trabajando a tu ser De verdad Se convierte en algo Que ni siquiera Te interesa Así es Si te lo pagan O no te lo pagan Lo importante Claro Es ver Cómo cambia su vida Cómo cambia Cómo se transforma Esa persona Claro En algo mucho mejor En una mejor versión De ti misma Exacto Y al ser tú Una mejor versión De ti misma Que como dijimos No hay competencia Simple y sencillamente Yo me atrevo A ser lo diferente Me conozco Conozco a mi ser Entonces cambia todo Cambia de una manera Tan magistral Porque nos vamos Dando cuenta Perdón Nos vamos dando cuenta Que no eres Ni el carro que traías Ni lo que estudiaste Ni la ropa de marca O no marca O sea Eso es irrelevante Lo más importante es ¿Quién está en tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te puedes sentir? ¿Y algo que ¿Puedes dormir tranquila? ¿No? Y algo que dices Es verdad Que no importa Al contrario Nos quedamos satisfechas Muy contentas Emocionadas De que ver la gente Esos cambios Con eso sale uno Es más que suficiente Claro Y no es necesario Que A ver Tienes para pagar Tienes esto No Ver esos cambios Que es lo importante Para nosotras Que ellos sean mejor Que mira En la parte Y inclusive Todos los terapeutas Que trabajamos Mucho todo esto Nos dicen Bueno Entonces no te pago No Tampoco ¿Por qué? Porque yo te estoy dando algo Y tenemos que también De alguna manera Regresar esa energía Porque tú estás dando energía Y además de todo Yo te estoy quitando a ti La posibilidad De crecer Claro Porque al decirte Yo te lo regalo Hay gente que por supuesto Y en mi caso Si hay mucha gente Que llega Y de verdad No tienen para pagarlo No pasa nada Tampoco pasa nada Pero Que inclusive Viene Me ha tocado gente Que viene desde No sé Desde Teotihuacan Que viene de Toluca Y dices Mira Es que desde ahí Tú ya estás haciendo Un esfuerzo Claro Y entonces ahí Ya está en el interés De llegar aquí Pero vienes a la vuelta Del consultorio De la casa Además Decía Yo no Porque No estás apreciando No estás haciendo Ningún esfuerzo Realmente Para obtenerlo Y si yo te lo regalo Entonces A la que No beneficio Es a ti misma Y no me beneficio A mí misma Y es que la palabra Lo dice Dar y recibir Sí ¿Qué estoy dando Y qué estoy recibiendo? Exactamente Si estamos siendo conscientes De que la persona Me está ayudando Y quiere Me está dando Las facilidades Yo creo que De nuestra parte Si empezamos A ser más conscientes Ahí viene el intercambio Claro Es un intercambio Eso sí Y mira A mí me han pagado Con grandes abrazos De verdad De gracias Y yo digo Claro Y me dicen Te debo No me debes nada Con esto de verdad Claro El corazón De corazón a corazón Es lo mágico Es lo mágico Es lo mágico Y mira Tú no te agobies ¿No? Hoy por mí Mañana por ti Así es Y nada más Lo único que te pido es Que seas feliz Que vayas a ser feliz Porque es a lo único Que venimos Y que esos talleres De verdad Los tomen en cuenta Y los ejercicios Y que los lleven a cabo Porque la transformación viene La transformación Es de adentro Hacia afuera Claro Los resultados Ustedes los van a ver Los van a compartir Claro Y eso es lo mejor Con lo que nos quedamos Y con lo mejor Que nos llevamos Exactamente No se vayan Y regresamos En el siguiente bloque Chau 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 Chau